Honrar y venerar a Nuestra Madre la Santísima Virgen María es bíblico, amigo. Sí, Señor, es bíblico. Y te lo quiero mostrar desde la Biblia Protestante Reina Valera. Ponle mucha atención, hermano, porque esto es de fijarse, esto es de atención. Mira lo que nos dice Lucas 1.46 Seguramente, hermano, tú nunca habías leído este versículo. Y te lo repito, Lucas 1.46 Lo encontramos, hermanos, y es bíblico. Espero que lo entiendas, hermano, porque desde ahora la idea es que tú empieces a hacer veneración a Nuestra Madre la Santísima Virgen María. Y miremos lo que nos dice el Salmo 45, del 16 al 17. En lugar de sus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. ¿De quién está hablando las Sagradas Escrituras? De la Reina del Cielo. ¿Y quién es nuestra reina? La Santísima Virgen María. Lo podemos ver en Apocalipsis 12.1 La Reina del Cielo. Recuerda, hermano, si quieres repasar Apocalipsis 12.1 Puedes revisar todo el versículo si quieres. Y en el 17 nos dice Y haré perpetuar la memoria de tu nombre en todas las generaciones. ¿Quién está hablando? Dios. Y le dice a la Santísima Virgen María. Haré perpetuar la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Por lo cual, te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué no has venerado todavía a la Santísima Virgen María? Seguramente tú nunca habías revisado esto. Pero sí, hermano, Biblia protestante, Reina Valera. Y miremos esto más profundo. Miremos lo que nos dice Lucas 1 del 34 al 35. Nos dice, entonces, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Escúchalo muy bien. El Hijo de la Santísima Virgen María, que es Jesucristo, será llamado Hijo de Dios. Y mira lo que nos dice Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. Esto quiere decir que tenemos un Padre, ¿cierto? En el cielo y es Dios, que es nuestro Padre de toda la humanidad. Y Jesús, si son uno solo, es nuestro Padre celestial. Miremos lo que nos dice Efesios 6, 2. Dios honra a tu Padre y a tu Madre. Por lo cual, debemos honrar a nuestra Madre, que nos ha dejado nuestro Padre celestial. Hermano, es bíblico. Debemos honrar y debemos venerar a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Biblia protestante, Reina Valera. Te invito, hermanos, que pertenezcas a la única iglesia que ha creado Cristo, la iglesia católica. Recuérdalo siempre, Mateo 16, del 13 al 19. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Aves no prevalecerán contra ella.